Belmonte de Tajo convierte en hotel una casona del siglo XVI y el país. El pequeño pueblo madrileño Belmonte de Tajo se ha puesto de gala y ha inaugurado varias obras públicas y privadas. El ayuntamiento ha puesto iluminación especial a su principal monumento, la iglesia del siglo XVI de Nuestra Señora de la Estrella y H. Se ha recuperado varios espacios verdes como el horcajo y la tejera, tradicionalmente usados por el ganado. La iniciativa privada con la ayuda de fondos europeos del programa PRODER a través de la gestión de ARACOVE, Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Las Vegas, ha estrenado el primer hotel y restaurante del municipio. Se llama La Casa Alta y aún a la restauración integral de una casona de labradores del siglo XVI y con un diseño interior moderno. Este nuevo alojamiento rural cuenta con un hermoso patio, una cueva, biblioteca y un huerto jardín. La restauración del edificio ha llevado más de tres años de trabajo y la inversión total ha sido 113.277 euros. El restaurante ofrece una cocina de fusión española y búlgara, pues el propietario ofrece platos típicos de su tierra, junto a cocina castellana. Belmonte tiene 1.200 vecinos y está situado en el sureste regional, a 55 kilómetros de la capital. Eminentemente agrícola y ganadero, su paisaje alterna la campiña con el monte bajo.